En este video te muestro como usar el método de ángulos promedio para el cálculo de una trayectoria de pulso en Excel Este método considera una sola línea recta que intercepta la estación superior e inferior La línea recta es definida por el promedio de la declinación, que es lo que vemos aquí, I1 más I2 entre 2, un promedio aritmético y el promedio de la simut de ambas estaciones Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es tomar, para sacar el dato de una estación, la estación anterior obtener un promedio y aplicar estas ecuaciones Para el delta Y o el desplazamiento en Y sería el delta MD o delta de profundidad medida por el seno del ángulo promedio por el coseno del asismo promedio Para el delta X sería seno de inclinación promedio y seno de asimut promedio Y para el delta TBD sería delta MD por coseno de inclinación promedio Entonces vamos a hacerlo con estos datos que tenemos por acá Tenemos los datos del survey, tenemos profundidad medida en metros, en inclinación y el asimut Entonces con estos datos vamos a crear nuestra trayectoria de poso para poder graficarla en coordenadas X, Y, Z Entonces básicamente aquí el primero se va a conservar como cero Vamos a ponerle aquí para ponerle fórmula Y aquí vamos a aplicar ahora sí el dato Para el delta X, si vemos aquí el delta MD es esta diferencia entre el dato con el dato anterior Por el seno de inclinación promedio En este caso tenemos que convertir esto a radianes antes de aplicar la función trigonométrica Y aquí estaríamos poniendo inclinación más la inclinación anterior, esto sobre 2 Y posteriormente multiplicamos por coseno del asimut promedio Me hará similar el asimut de esta fila más el asimut de la fila anterior entre 2 Y listo Para el coseno nos faltó convertirlo a radianes Ahí está Si no, no hacemos bien el cálculo Ok Aquí me confundí porque esto no es delta X sino delta Y Así que vamos a copiar esta ecuación que si es delta Y Vamos a copiarla de este lado Este si es delta Y Y para delta X simplemente como ven vamos a corregir en lugar de ser coseno es seno para el asimut Listo Ahora para el delta TBD la ecuación está más sencilla aún Aquí prácticamente podemos copiar esto, borramos esto y aquí le cambiamos coseno Así de fácil Este cálculo Y ahora todos estos datos delta X, delta Y y delta TBD Pues es el delta o la diferencia entre estaciones Ahora vamos a calcular la acumulada Para poder calcular el desplazamiento total en X, Y y Z Entonces básicamente esto le vamos a sumar el delta X Y podemos hacer lo mismo con esto Y listo Ahora vamos a graficar cualquiera de estos para ver como se ve Vamos a insertar Vamos a insertar Vamos a insertar Inseertamos una grafica vacía de 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 Dispersión con lineas Seleccionamos datos Entonces Aquí El X Sería cualquier desplazamiento de este En este caso delta Y Y el Z aquí como esto es profundidad vamos a ponerlo en orden inverso configuramos un poquito vamos a dejarlo así para que se visualice bien y aquí lo que vemos el desplazamiento en dirección Y de nuestro pozo en este caso es un pozo tipo J en el que se mantiene no tenemos inclinación hasta 2000 metros donde empieza a desviarse a una tasa aproximadamente de 2 2 grados cada 500 metros y con ello pues crea el ángulo hasta tener un ángulo constante un ángulo casi constante entonces con esto pueden calcular y construir su trayectoria con este método a diferencia del método tangencial este método suele ser más preciso pues debido a eso no hay que usar las mediciones de ambas estaciones para construir la trayectoria espero les sea muy útil nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!